Dite esa tí melancolía La tía sin duda de este pobre pecho Heridas mortales mi corazón sufre Por el amor que lejos espera Heridas mortales mi corazón sufre Por el amor que lejos espera No es cierto lo que muchos dicen Que la engaña es el olvido Desde la distancia mucho más se quiere Si el amor existe esperanza Desde la distancia mucho más se quiere Si el amor existe esperanza Música con gusto Hermanos Velázquez Para todos los pueblos del sur del Perú Cuando lejos de ti me encuentro Siempre estás presente en mi pensamiento Música con ansiarte verte te busqué en mis sueños Y al despertar quiero estar contigo Música con ansiarte verte te busqué en mis sueños Música con ansiarte verte te busqué en mis sueños Música con ansiarte verte te busqué en mis sueños Aquellos momentos en que me decías, amor mío, nunca te olvidaré Aquellos momentos en que me decías, amor mío, nunca te olvidaré Chaiñahuichaiquí, yanañahuichaiquí, son poita su agua, por Dios te lo juro Chaiñahuichaiquí, yanañahuichaiquí, son poita su agua, por Dios te lo juro Son poita su agua, por Dios te lo juro Son poita su agua, por Dios te lo juro